Estamos en Tampico, Tamaulipas, en el Distrito 21, nuestro candidato es Daniel Morales. A ver Daniel, ¿por qué la gente tiene que votar por ti y por qué vamos a ganar esta elección? Bueno, tiene que votar por mí porque soy una persona contradictoria, he estado todos como secretario particular, como regidor, dando resultados en las dos mejores administraciones panistas y en esta tercera también en eventos especiales, siempre con éxito. Somos de resultados y sobre todo porque el compromiso es con la gente. Muy bien, te felicito Daniel. Gracias. Ahí te vemos en el Congreso. Felicidades, gracias. Gracias.